2 A ver, ¿qué día fue? ¿Qué día fue? ¿Seguro que no se acordáis? Sí Pues ahí es donde se nos protegió del frío ¿Pero más que le vamos a dar esta noche en fe? A los cuidados A los cuidados, claro ¿Usted que no pueda cuidar? Claro ¿Sí? Pues un gran aplauso para los cuidados Eso es eso Muy bien, gracias ¿Cómo estás? Yo muy bien Hola, hola, hola ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver Ven, siéntate a mi abuela ¿Dónde están? Quieto, veníte a ver Aquí, por aquí El elefante Felipe Tomate la medicina ¡Gracias!